Este día quedó inaugurado el año lectivo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con una matrícula de 27.000 estudiantes a nivel nacional. Según los datos que tenemos oficiales de la Secretaría General, son aproximadamente 27.000 estudiantes a nivel nacional. De primer ingreso lograron aprobar el test 4.900 estudiantes que están diseminados en las distintas licenciaturas con que cuenta la universidad. Actualmente la universidad cuenta con 24 carreras en todo el país, de licenciaturas, con 16 programas de posgrado de los que ofrecerá 14 o 12 maestrías y dos doctorados. Y desde luego la universidad sigue consolidándose, el trabajo que se ha hecho, estamos ya en una etapa de mucha madurez, que ya estamos recogiendo frutos enormes de todo el trabajo que se ha hecho y sobre, particularmente, acreditarnos, porque actualmente ya a nivel de competencias, de las oportunidades de estudio de los jóvenes, en una época de la globalización y la movilidad, los jóvenes necesitan que su universidad esté reconocida y acreditada para poder obtener algunas maestrías. Los catedráticos dicen que hacen todo lo posible para darle al país los mejores profesionales. Sí, aquí tenemos una muestra representativa de lo que hay en el país, ¿verdad? De todo el recurso humano, el material humano que puede ser utilizado para transformarlo en personas de bien, muy educadas y con las capacidades para poder contribuir al desarrollo del país. El año 2018 se atendió en promedio una población de 26.450 estudiantes a nivel nacional y se graduó un total de 6.377 profesionales en diferentes carreras y modalidades, los que fueron atendidos en los 10 centros universitarios ubicados en las distintas regiones de Honduras. Para este año las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán tienen contemplado la creación de dos facultades, la Facultad de Ciencias de la Aplicación y la Facultad de Ciencias de la Educación. En cámara, Víctor Chirinos, Lili Valladares, Noticias.